Hola, yo soy Lu y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo volar en Disney Dreamlight Valley. Es probable que hayas visto a gente volando por ahí, así que si no sabes cómo volar, pues quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar de forma muy rápida. Para volar hacen falta unas alas, ¿vale? Pero por ejemplo, yo ahora mismo llevo unas alas y si hago así, no vuelo. Os voy a explicar lo que tienes que hacer para volar. Lo primero es ir al armario, ¿vale? Tenéis que veniros aquí al armario y tenéis que equiparos las alas. Pero no tenéis que equiparoslas en la espalda, que también, por supuesto, sino que os la tenéis que equipar aquí desde tablas, ¿vale? Entonces aquí os sale la opción de utilizar diferentes tipos de tablas, que por ejemplo está esta tabla de surf, ¿vale? Pero en este caso no queremos tabla de surf porque queremos unas alas. Pues os equipáis simplemente las alas que más os gusten y veis que cada tipo de ala pues se mueve de una manera diferente, ¿veis? Entonces pues aquí simplemente tenéis que equiparos las alas que más os gusten y con esto pues ya podréis volar. ¿Cómo se vuela? Pues lo único que tenéis que hacer es darle al botón de esprintar. Para esprintar, por si no lo sabéis, tenéis que tener la barra de arriba de la parte superior izquierda de color amarillo, ¿vale? Si lo tenéis de color azul no vais a poder esprintar. Y por si no lo sabéis, para llenarla de color amarillo lo que tenéis que hacer es comer comidas cocinadas, ¿vale? Entonces os coméis cualquier tipo de comida cocinada y se rellena la barra. Una vez que tengáis la barra en amarillo ya podréis volar manteniendo el botón de esprintar. Y así es como se vuela, como habéis visto es muy sencillo y ya podréis volar por vuestro valle. Así que espero que os haya servido este vídeo, recuerda dejarme un like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.